Joe Biden ataca a los republicanos por las posiciones que alguna vez ocupó sobre el Seguro Social. El presidente Joe Biden y la Casa Blanca han atacado a los republicanos en los últimos meses por las posiciones que el mismo presidente alguna vez ocupó en el Seguro Social y los programas de derechos, incluidos los proyectos de ley de extinción y el aumento de la edad de jubilación, según muestra una revisión de CNN, el Cave File, del historial de Biden. En su discurso del Estado de la Unión a principios de este año y en los meses posteriores, Biden ha criticado a los republicanos por los derechos, diciendo que quieren recortar la seguridad social y Medicare. El presidente se concentró en el plan de extinción del senador de Florida, Rick Scott, aunque el propio Biden presentó una propuesta similar en 1975, que habría cancelado toda la legislación sin exenciones para los dos programas de derechos. Una vez que Biden comenzó a atacar a Scott por la falta de exenciones para los programas de derechos, Scott agregó que sus disposiciones de extinción no se aplicarían a la seguridad social o Medicare. Biden presentó por primera vez una propuesta en 1975 que habría dejado de financiar todos los programas federales, incluidos el Seguro Social y Medicare, a menos que el Congreso los volviera a autorizar. De hecho, el proyecto de ley de Biden fue el primero de los llamados proyectos de ley federales, algo de lo que el presidente se jactó más tarde en su campaña de reelección en el Senado de 1978. Biden también ha atacado a los republicanos diciendo que los republicanos del Congreso quieren recortar los dos programas de derechos y elevar la edad de jubilación a 70 años. La Casa Blanca prometió no apoyar ningún aumento en la edad de jubilación en ninguna negociación futura con los republicanos, a pesar de que el propio Biden alguna vez propuso aumentarla. La edad de jubilación a medida que aumentaba la esperanza de vida. Biden, en un intercambio de opiniones contra los planes del entonces presidente George W. Bush de privatizar parcialmente la seguridad social en el 2005, dijo que estaba abierto a discutir recortes de beneficios para garantizar la solvencia del programa, aumentar el tope, aumentar la edad de jubilación para las personas que ahora tienen 30 años, aumentar los impuestos sobre el seguro social, recortar los beneficios, dijo Biden, son todas las cosas que tienen que ser discutidas francamente. En otros clips de la década de 1980, descubiertos por K-File de CNN, Biden propuso aumentar la edad de jubilación hasta posiblemente los 70 años, diciendo que la esperanza de vida en los Estados Unidos respaldaba a la jubilación más tarde. Biden también dijo que estaba abierto a aumentar la edad de jubilación a mediados y finales de la década del 2000. La Casa Blanca señaló los votos anteriores de Biden en la década de 1980, que se extendieron a la solvencia del seguro social, para decir que el presidente siempre había sido un campeón del programa, junto con su respaldo del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare. Pero la Casa Blanca no ha propuesto arreglos a largo plazo para garantizar la solvencia de los programas. El presidente Biden se ha comprometido públicamente a vetar cualquier plan que reduzca los beneficios del Seguro Social o Medicare o aumente los impuestos a los estadounidenses que ganan menos de 400 mil dólares por año, dijo CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Robin Patterson, en un correo electrónico. El presidente Biden obtuvo el primer respaldo presidencial del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare porque los estadounidenses aprecian su apoyo de décadas para proteger los beneficios del Seguro Social y Medicare que las personas mayores han ganado durante su vida laboral, continuó Patterson. Sobre la legislación de la caducidad, Biden una vez se jactó de ser la primera persona en presentar un proyecto de ley para exigir que todos los programas federales fueran reautorizados o dejaran de ser financiados, incluidos Medicare y el Seguro Social. Ahora Biden está atacando a algunos republicanos por las propuestas para hacer lo mismo, citando un plan de Scott que, hasta los cambios recientes, también habría cancelado toda la legislación federal. Presenté el primer proyecto de ley independiente del Senado en 1975, escribió Biden un artículo en 1984 para Syracuse Law Review, haciendo referencia a un proyecto de ley de 1975 que presentó que no incluía exenciones para el Seguro Social y Medicare. Ese proyecto de ley fue aprobado por el Senado, una votación de 87 a 1, pero luego fracasó en la Cámara. Aunque desde entonces Scott ha actualizado su proyecto de ley para decir que no se aplica a los dos programas, Biden ha seguido tocando el tambor en lo que, según él, son los planes de los republicanos, viéndolo como un tema ganador contra el partido republicano en las batallas presupuestarias a corto plazo y una posible reelección en el 2024. Por ejemplo, el senador Rick Scott de Florida, el tipo ha estado diciendo durante un año, durante mucho tiempo, que quiere cancelar el Seguro Social y Medicare cada cinco años, dijo Biden en Virginia Beach a fines de febrero. Lo que eso significa es, cada cinco años aparece. Si no votas porque vuelve a existir con lo mismo, exactamente como era, desaparece. O puedes reducirlo, puedes hacer lo que quieras, pero cada cinco años hay que votarlo, ahora dice. No importa, no necesito hacer eso. La propuesta de Biden habría puesto fin a la legislación antes que la de Scott, cuatro años en lugar de cinco. Pero los compromisos posteriores que apoyó cambiaron el periodo a una década. En su primera campaña de reelección en 1978, Biden entonces, un destacado crítico en la prensa de su oposición al gasto federal excesivo, se jactó de sus esfuerzos en los debates y en los anuncios de televisión para promulgar la legislación de extinción. Quería cuatro años, pero me tomaré diez años, porque en este momento no tenemos ningún sunset, dijo Biden en un debate, citando un proyecto de ley de compromiso de ese año que eximía los derechos federales como el Seguro Social y Medicare y extendió el periodo de caducidad a diez años para otras leyes. A mediados de la década de 1970, la inflación era históricamente alta y Biden sugirió recortar el gasto federal como una forma de combatirla, lo que incluye, según The News Journal, un periódico local, reestructurar la seguridad social. Si la razón por la que tenemos inflación es por el gasto deficitario y la razón es porque gastamos más de lo que recibimos, como no podemos recortar programas y aún así equilibrar el presupuesto. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso, una división de la Biblioteca del Congreso que realiza investigaciones para el Congreso de los Estados Unidos, acredita a Biden con la presentación del primer proyecto de ley federal de extinción en 1999. El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, también le dio crédito a Biden por llevar el primer proyecto de ley de extinción a nivel federal. En 1995, Biden señaló que su proyecto de ley se aplicaba a todos los gastos federales, tanto grandes como pequeños. Este proyecto de ley se aplica a todas las autorizaciones de gastos, dijo Biden al presentar su proyecto de ley. No es solo el tamaño de nuestro presupuesto lo que es asombroso, sino aún más la velocidad a la que está aumentando. No podemos continuar por mucho tiempo con tales tasas de crecimiento en los gastos. En su artículo de 1984, Biden también dijo que el efecto de la legislación de extinción es establecer para cada agencia del gobierno federal una fecha cierta en la que sus programas finalizarán, a menos que el Congreso los restablezca afirmativamente. El propósito es obligar a las agencias a intervalos regulares a justificar sus misiones y funciones ante el Congreso. Eso pone la responsabilidad en las agencias donde pertenece y tendrá un efecto autotónico para mantener las acciones de las agencias de acuerdo con la intención del Congreso, escribió. Biden también ha apoyado elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, algo por lo que él y la Casa Blanca han atacado a los republicanos en repetidas ocasiones. Van a aumentar la edad de jubilación para el Seguro Social y reducir los beneficios, dijo Biden en un discurso de noviembre. Biden, en un discurso de 1987 a estudiantes universitarios, argumentó que el programa de seguridad social enfrentaría una crisis de solvencia para los baby boomers y las generaciones posteriores y dijo, me doy cuenta de que es un tabú para un demócrata si quiera discutir el sistema de seguridad social en términos que no sean decir, no toques nada. Para resolver esto, Biden propuso vincular el Seguro Social a las tablas acuariales sobre la esperanza de vida, algo que K-File dijo a CNN, descubrió que el propósito en múltiples ocasiones en la década de 1980. En el año 2010, vamos a cambiar la edad de jubilación del Seguro Social, dijo Biden en un discurso de 1987 disponible en CISPAN. No puedes jubilarte a los 65 años, tienes que tener 65 años y 3 meses. Y en el año 2012, 65 años y 6 meses en el año. Literalmente aumentar gradualmente la edad de jubilación, comenzando alrededor del año 2010. Aproximadamente 3 meses al año o cada 2 años, hasta que llegas o bien entre los 68 y los 70 años, dependiendo de cuáles sean las tablas actuariales en ese momento y cuál es la esperanza de vida real de la gente. Pero por lo menos 68 y la jubilación anticipada ahora con beneficios reducidos puede jubilarse a los 62. Cámbielo a 65. CNN también revisó el audio y el video de las apariciones de Biden en la década del 2000, donde dijo que estaría dispuesto a aumentar la edad de jubilación. Quiero ver lo que ofrece el presidente, dijo Biden en un video del 2005. Quiero ver si representa una solución, aumentar el tope, aumentar la edad de jubilación para las personas que ahora tienen 30 años, aumentar el impuesto sobre la seguridad social, prestaciones de corte. Todas son cosas que tienen que ser discutidas francamente. Gracias por ver el video.